A partir del mes de mayo iniciamos un proceso de afiliación de militantes. Hay que sobrevallar que es de militantes en esta frontera, motivo del programa que se tiene a nivel nacional del Partido Verde. Obviamente se está desarrollándote en este momento en toda nuestra entidad. Nogales no es la excepción. En Nogales, repito, iniciamos en el mes de mayo. Queremos informarle que hasta este día tenemos como nuevos militantes del Partido Verde Tecologista la cantidad de 8.180 nuevos acá militantes. Durante estos casi cuatro meses hemos estado recorriendo todos los sectores de esta frontera. Tenemos un aproximado casi de 60 colonias que han visitado aquí nuestras compañeras del Partido Verde que han estado haciéndote el trabajo, como denominamos nosotros, de campo, de contacto directo con la comunidad. Tenemos el compromiso y tenemos proyectado llegar aproximadamente a los 10.000 o más militantes del Partido Verde. Este programa, al final acá de todos, es el inicio de la plataforma electoral que va a tener el Partido Verde para el proceso electoral del 2015. Creemos que vamos a llegar a los números que tenemos proyectados de 10.000 gentes. Una vez terminado este proceso de afiliación, la siguiente fase es visitar cada uno de los sectores en donde los nuevos militantes se han registrado, creen en el Partido Verde, están interesados en participar activamente y obviamente cada día que pasa se está sumando más gente a este partido, que es una nueva oferta política, una oferta política más transparente, más clara y seguramente el Partido Verde va a estar mejor posicionado para el 2015.